Hola amigos de YouTube, en este video te voy a enseñar a habilitar el usuario SA para el sistema gestor SQL Server y lo vamos a hacer a través del Management Studio. Vamos a ir paso a paso con el proceso necesario. Te invito a que te quedes hasta el final del video para que aprendas cómo hacerlo. De una vez, empezamos. Vamos a comenzar aquí conectándonos con Windows Authentication de manera predeterminada y aquí dentro del apartado de Security, en la segunda pestaña, vamos a ver en Logins que tenemos el usuario SA deshabilitado. Entonces el primer paso es darle clic derecho, vamos a Propiedades y vamos a cambiarle la contraseña. Vamos a desactivar este check que habilita o verifica las políticas de clave y vamos a cambiarle aquí por una contraseña que nosotros querramos. Yo le estoy poniendo una contraseña aquí, bueno, corta pero compleja. Ahí está. Y le voy a dar clic en OK. Ese es el primer paso. Nuevamente le doy clic derecho aquí, Propiedades y ahora vamos al apartado de Status en la parte inferior. Bueno, en la última opción que tenemos aquí. Y vamos a poner que Login esté habilitado. Le hemos dado ahí Enable y con eso estaría. Damos OK, pero aún vemos aquí el usuario con una X. Eso pasa porque para que estos cambios tengan efecto tenemos que detener el servidor y volver a iniciarlo. La forma más fácil que recomiendo de que lo hagas es reiniciando la PC. Pero primero vamos a terminar de hacer las configuraciones. Vamos a ir aquí al servidor, le damos clic derecho, Propiedades y en el apartado de Security, vemos ahí, vamos a habilitar la autenticación con SQL Server y con Windows. Entonces damos clic aquí, damos clic en OK y nos dice que las configuraciones no van a tomar efecto hasta reiniciar SQL Server. Entonces la forma más fácil para no detenerlo manualmente es reiniciando la PC. Es lo que voy a hacer ahora. Una vez que reinicie, continuamos. Una vez reiniciado el equipo, pues ahora vamos a elegir donde dice Authentication, SQL Server Authentication. Tenemos ahí el usuario y vas a ingresar la contraseña que asignaste anteriormente. Damos clic en Connect y vemos que pudimos conectarnos sin problemas ya con el usuario SA. Y también podemos crear aquí bases de datos y realizar cualquier operación. Con esto has aprendido a habilitar el usuario SA dentro de SQL Server. Y bien, amigo o amiga programador, espero que este video te haya gustado. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, por favor dejan en la caja de comentarios debajo. Espero que me regales tu like, suscríbete al canal activando las notificaciones y espero verte en los siguientes videos que suba. Gracias. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa esa campanita para saber cuando suba un nuevo video. Te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme y ponerte en contacto conmigo si es que lo deseas. Recuerda que en mi canal tienes más de 600 videos de programación, tecnología, consejos de YouTube y mucho más. Todo este contenido fue creado 100% para ti.